Pronto amanece, no quiero que me entiendas y nunca me vas a entender Tal vez mañana veas lo que no pudiste ver, pobre, es que todo mucho mejor No sé dónde va a ser tu amigo, tampoco no me quiero estar Pronto amanece, no quiero que me entiendas, no quiero que me entiendas Tal vez mañana veas lo que no pudiste ver, pobre, es que todo mucho mejor Si no esperan no una desesperada Si no esperan no una desesperada Si no esperan no una de las heridas Se que la vida no va a ser tu amigo, no quiero que me entiendas Que yo no voy a amanecer No quiero que me sientas Y nunca me las alejé Tal vez no me amaneceras Ayer no pudiste ver Ayer Me siento mucho mejor Ayer no pudiste ver Ayer no voy a amanecer No quiero que me sientas Y nunca me las alejé Tal vez no me amaneceras No quiero que me sientas No quiero que me sientas Ayer no pudiste ver 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 Gracias.